Salías del templo Un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo Un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso güipil llevabas llorona Que la virgen te creí Hermoso güipil llevabas llorona Que la virgen te creí Ay de mi llorona 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 de un campo lirio Ay de mi llorona 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 de un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores llorona Las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores llorona Las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mi llorona 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 llévame al frío Tápame con tus rebosos llorona Tápame con tus rebosos llorona porque me muero de frío Tápame con tus rebosos llorona porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona